¿Qué tal chavales? ¿Qué? ¿Vamos a trabajar? ¿Os venís conmigo? Let's go Chicos, como ya visteis en el último vídeo Hemos acabado exámenes Y esto solo significa una cosa Más tiempo para nuestros trabajos, nuestros proyectos Aquellas cosas en las que estamos trabajando Aparte de la universidad Y que queremos llegar a algo Porque realmente somos Notoria Estudio Y porque realmente queremos ya formar nuestra vida laboral O formarnos esos proyectos que nos van a dar Esa felicidad a lo largo de nuestra vida Ya, empezando la universidad, ahora mismo Así que nada, vamos directos a una de mis cafeterías favoritas de Zaragoza A trabajar Estar un rato ahí, os cuento los progresos Cómo va de todo Y hoy en el vídeo de hoy me gustaría enterarme bastante con vosotros Acerca de las notas Hay alguna sorpresa No digo nada más Luego os veo Aquí estoy editando el podcast, ¿vale? Que lo he grabado en vídeo por primera vez Como podéis ver aquí Ya sabéis En primer lugar que el podcast lo tenéis tanto en Apple Podcast Como en Google Podcast Como en Spotify Y ahí podéis, pues eso, reproducirlo y escucharlo Pero básicamente lo que he hecho hoy diferente Ha sido grabar el vídeo De cómo lo hago el podcast Para poder sacar de ahí contenido Para Instagram y para YouTube Estoy plantándome seriamente El hecho de hacer un canal YouTube De los secretos de un estudiante Porque os juro que estos episodios de podcast Yo cuando os digo que lanzo bombas de valor Es que es una locura Y que os puede molar Así que eso Una locura Súper guay Súper buena decisión El hecho de ponerme a grabar estos episodios Y sin duda Estoy pensando mesivamente El hecho de eso, ¿no? De hacer un canal de YouTube De los secretos de un estudiante En el cual vaya subiendo los episodios poco a poco A lo mejor a lo que estéis viendo este vídeo Que será martes Ayer lunes ya lo creé Víos de 15, 17, 20 minutos Para donde reflexiono Donde hablamos diferentes temas Lo tienes abajo en la descripción Pero la verdad que es súper guay La decisión que he tomado Y también en Instagram Que me podéis seguir por aquí Vais a tener un montón más de vídeos Al perfil Ya que con esto puedo compaginar ambas actividades Y esto es lo que me encanta De hacer sistemas Para poder automatizar todo Y poder hacer que con un simple gesto Y un vídeo Ya pueda sacar contenido Para tres plataformas diferentes Es que me encanta, me encanta Así que nada chicos Vamos a seguir trabajando Y luego vuelvo a hablar Vale, hemos salido de la vez Casi me caigo Está aquí con Baltasar otra vez Baltasar Buenas A ver si nada chicos Vamos ahora a hacer Nuestra primera clase teórica del carnet Haré un vídeo más específico Hablando sobre Dónde lo hago Cómo lo hago Cuáles son mis tácticas Todo eso Que ya os lo comenté Que iba a hacer vídeos sobre este tema Pero la verdad que eso Vamos a hacer la primera clase teórica A ver qué tal Vamos a hacer un intensivo de dos semanas Y después ya Pues supongo que haré un poco de tres de prueba Y me presentaré al examen Sin más No sé qué me voy a encontrar No sé si va a ser difícil No sé si va a ser fácil Ya os lo cuento Después de acabar la clase Qué tal ha ido todo Y cuáles son mis sensaciones Respecto a este tema Porque sé que muchos de vosotros También estáis a punto De sacaros el carnet O si no estáis a punto Estáis ya en proceso Así que Que os sirva de ejemplo Bueno chicos Aquí acabamos en hoy voy Como estáis viendo Aquí es donde vamos a hacer Las clases De conducir Para el carnet de conducir Hemos hecho la primera clase teórica Muy contento Muy guay Como tenemos todo formado De todas maneras Os podéis seguir en Instagram Para ver cómo estamos haciendo Todas las clases Y las movidas que van pasando Porque Porque sí que es verdad Que ahí podéis entrar más De lo que pasa En el momento exacto Así que os lo recomiendo Pero bueno eso Ahora vamos a quedar con Juan Que está viviendo aquí ahora Y os cuento un poco Relacionado con el examen de conducir Otro examen Pero que no es el de conducir Sino que es de la universidad Que a lo mejor no se ha ido tan bien Como esperábamos A los puntos Vale chicos Salimos ya de la biblio Hoy creo que me he pegado Si digo ocho horas en la biblioteca Son pocas O sea He estado todo el día Desde las ocho y media de la mañana Hasta el mediodía Que hemos ido a la clase de conducir Y luego ahora Hemos estado toda la tarde Trabajando Desde que hemos acabado la clase Hasta ahora Ya ya vamos a casa a cenar Y chicos Lo que habéis visto en el título ¿Me has suspendido algún examen? ¿Qué tal me han ido más notas? La verdad sinceramente Los exámenes Han ido todos bien Todos como yo esperaba Y como los he trabajado Al final no me he esforzado Para sacar un 10 en todos Porque ya sabéis que prefiero Pues sacar 5, 6 Es lo que estaba sacando Y llevar al día todo lo demás Que es que no sabéis El tiempo que quita lo demás Editar vídeos Hacer miniaturas Pensar días para próximos vídeos Luego A ver todo el tema Al orden de próximos proyectos Que Algunos pueden salir bien Otros pueden salir mal Pero hay que dedicarles tiempo Si queremos que vayan a algún lado Entonces Pues todo eso quita bastante tiempo Y en especial Mates Ha sido asignatura Que Que le he intentado sacar Pero al final no ha podido ser O sea He suspendido matemáticas chicos Y la verdad que Bueno A ver Se puede tomar de muchas maneras O sea un suspenso De hecho si queréis Aparte de que tenéis un podcast Debajo Para En el cual podéis Escuchar mi opinión Acerca de como debéis afrontar un suspenso Si quisiera un vídeo al respecto Más hablando a fondo Sobre que pienso yo Acerca del suspenso Pero vamos Básicamente resumiendo Es Que más da un suspenso Porque voy a poder recuperarla en junio Que más da sacarme la carrera En un año más Si mientras estoy Ya estoy luchando Por la vida que quiero Al final Te va a dar igual Tardar un año Que dos más Porque al final Estamos ya Luchando Y estamos ya actuando Estamos ya haciendo las cosas Que haríamos Si acabáramos la carrera mañana Entonces A mí realmente no me importa Suspender la asignatura Así que eso chicos Mucho ánimo Mucha tranquilidad A todos esos que habéis suspendido No pasa nada No se acaba el mundo No sois unos fracasados Para nada Pero bueno Lo que os digo Y se aprobáis mucho mejor Pero ya lo sabemos Es que has suspendido matemáticas Te lo he contado ¿Qué te han dicho? Sí chicos A mis padres también les he contado Que he suspendido matemáticas Porque al final ¿Para qué vas a mentirles? Si es que sabes perjudicador es tú O sea Todas las decisiones que tomáis Las decisiones que tomáis Respecto a las notas De contarlo o no Al final ellos están echando la bronca Porque están pensando en ti O sea Así que no os debéis de rear Por las broncas y tal Porque al final Os tenéis que rear vosotros Por vuestros resultados Y por vuestros actos De verdad Siempre retomad la responsabilidad De vosotros Así que Ay chicos Ha sido un día largo De cojones Os lo digo Que he estado desde las 8 y media De la mañana Por ahí fuera Ya habéis visto Que por la mañana He estado primero con Baltasar En el cual hemos estado Cada uno con sus cosas He estado ayudando A sus padres con la tienda La verdad que me parece Súper 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 guay Y me parece un chaval De puta madre la verdad Y luego yo por mi parte Pues he estado desarrollando Todo que es el canal De podcast de Natalia Student En el cual pues eso He editado el vídeo para Youtube He subido el podcast De este lunes Que esto lo estoy grabando El lunes Y luego también Lo que he hecho ha sido De ese fragmento de vídeo Las mejores reflexiones Y los mejores momentos Los he separado en clips Y los he renderizado Por separado Así con su mismo diseño Para poder subirlo en Instagram Así ya tengo los vídeos guardados En mi Instagram O sea en mi galería Para poder subirlos en Instagram Así que os recomiendo Seguidme para que podáis verlos Está bastante guay Así optimizo La creación de contenido Y está súper guay Que es lo que os he hecho esta mañana Luego después he comido Bueno he comido He estado 3 horas En la autoescuela Porque estoy haciendo Un curso intensivo teórico Para poder seguirme En el examen teórico Y os seguiré informando Poco a poco de esto Y luego ya después Desde las 4 Que me ha venido a buscar Juan Hemos ido a la biblioteca Y hemos estado trabajando allí Una locura de día Mucho trabajo Pero mucha felicidad también Porque estamos avanzando Hacia lo que queremos Y eso es al final El objetivo de todo esto Luego en cuanto a la temática del vídeo He suspendido matemáticas Lo sé Os lo admito He suspendido matemáticas Pero yo creo que En parte lo bueno De nuestra relación Y lo bueno De nuestra confianza Y de que Yo creo que en parte Por eso tenemos Una confianza en nosotros Tan grande Es porque siempre Me sincero contigo Con vosotros Y siempre Os muestro mis momentos Más bajos Mis momentos En los cuales Pues eso Estoy más desmotivado O a lo mejor La cago y suspendo Os enseño todo Porque al final En esto consiste Todos tenemos altibajos Nadie es una persona Radiante Que tiene todo bien Y tal No, no Aquí se viven momentos buenos Y se viven momentos malos Lo que yo quiero con este canal Es inspiraros Y motivaros Y al menos Mi actitud Y mis ganas De querer seguir Y querer mejorar Os la transmite a vosotros Y que vosotros también Lo podáis aplicar A vuestro día a día Así que eso chicos No pasa nada por suspender De verdad No tengáis ningún tipo De apuro No os agobiéis No pasa absolutamente nada Se recupera Y se trabaja Sobre todo chicos Poned la responsabilidad En vosotros mismos ¿Vale? Siempre pensad Que si algo pasa malo Hacia vosotros Tenéis algo que ver vosotros En alguna manera A lo mejor Tienes gran parte De la culpa vosotros Pero algo tendréis Entonces Todo lo que vosotros Podráis daros cuenta De que es vuestra responsabilidad Mejor ¿Por qué? Porque eso lo cambiaréis Y eso lo mejoraréis Y ya estaréis poco a poco Mejorando vuestra versión De vosotros mismos ¿No? Poco más por aquí Me despido por hoy Muchísimas gracias Por estar a todos aquí Muchísimas gracias Por esta relación que tenemos Que me encanta Ya sabéis que me encanta Estar con vosotros Hay otra dirección Directo en Instagram Así que si queréis Más directos en Instagram Seguidme por ahí Y nada chicos Un saludo Muchas gracias por estar Hasta el final del vídeo Y como siempre Me despido Os vigilo Dejad el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!